¡Pero vengan acá! ¡Les preparé un pastel de manzana! ¡Sí! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! Roquitos tiene su pastelería, pero no está sola. Finn y Jake la ayudan. ¡Sí! ¡Imagina el sabor! Consigue los ingredientes mágicos y hornea los más sabrosos pasteles. ¿Y quieres un poco de azúcar en él? ¡Está buenísimo! ¡Delicioso! Puedes ingresar a Cartoon Network.lea.com y jugar a Hora de Aventura, Panadería y Valentía.